¡Suscríbete! Te lo voy a hacer sonar. Te lo voy a hacer. ¡Inmoral, infeliz! Este Guille perdió el levante por una cabeza de un noble potrillo. Es que no sabe que para levantarse una potra de este calibre tiene que conocer lo que es la milonga del arrabal. Es decir, es petarle al lóbulo auditivo una poesía almibarada y dulce que la lleve luego al bulín de la calle Ayacucho. ¿Qué va a saber este pobre cabeza loca si no sabe de nada en la vida? Pero usted no desespere, porque para levantar una potra de ese calibre aquí está el bachiller amor para decirle las palabras precisas, precisas y justas que van a hacer que una potra como ella abra el entendimiento, abra el corazón, ¡abra! todo lo que hay que abrir. Usted tranquilo que aquí está el zorsal de la poesía, aquí está el héroe de la milonga. Tranquilos, no desesperéis que aquí está tu bachiller amor. Observe y aprenda del maestro. ¡Ay, efectivo hay! ¡Ah, sádico! ¡Ay, mullar! La tremenda bufanda es lo que tiene. Esta es tan como Gardel, cada día pega mejor. Agarrá y chipita. ¿Qué va a saber? ¿Qué va a saber esa pobre alma de la palabra dulce, de la palabra almibarada, de la milonga sentimental? ¿Qué va a saber? ¿Qué va a saber si lo que ha leído es Mafalda? Pero, por supuesto, si hablamos de la palabra dulce, de la palabra almibarada, por supuesto que tenemos que referirnos a los insignes, poetas milongueros, Melón y Melames. Los más recientes poemarios, escrito a seis manos, con Gardel y Lepera, extraemos una divinidad de poema que versa así. Melón y Melames tocaron tango un día. Melón tocó la guitarra, Melames el bandoneón. ¡Loco! 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 ¿Loco no? ¡Loconguero! ¿Loco? Y tanguero. ¿Pero qué van a saber ustedes de la poesía? ¿Qué van a saber de la milonga sentimental? Pero usted, usted que en su casa sí sabe de la palabra dulce y almibarada, pues ya sabe. Mande sus Melón y Melames en este momento a nuestra dirección de Twitter, arroba Wilmer Ramírez 6, que ahí voy a recibir... ¡Loco! 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 ¡Loco!